Les enviamos algo, un besito y ahí regresamos al ruedo Y son así por ahí Ya regresamos al ruedo, se saborearon los dueros, vayan echando cabeza Se voló la barra gruesa y no sé a cuál santo le reza, todo le dice permesa Su vida es como un albur, se peló del reclusorio azul, hay cualquier cosita leve Y no hay nada que más le guste si se trata de placer, que la cintura de una plebe El de honor siempre es invitado, por chapito y ensombrado, y el bienvenido en todos lados No se sabe el paradero, el hombre se mueve primero, antes que lleguen los soldados En su rancho se le divisa, siempre con una sonrisa Y alguien toja la lavanda Que le largue más la tanda, porque cuando anda en parranda, la agarra como Dios manda Creo que se imaginarán, que lo respaldan en Culiacán, pero le gusta ser sordo Tiene compadres pesados, hay buenito y otro chavo, también el mayito gordo Pa' que sepa cómo es el pedo, lo aprecian mi buen Alfredo, ya los he visto pisteando Ando de los amigos, no me digan dónde y cuándo, aquí se acaba el corrido El corrido de Fernando Sur los amigos, no me digan dónde y cuándo, aquí se acaba el neuron